hola qué tal que saludarte bueno dentro de las cosas que me llegan a pedir hay cosas muy interesantes por ejemplo todo el mundo conocemos a darth vader si exactamente nuestro héroe o villano favorito como lo queramos ver pero hay una versión del darth vader que es un lord vader samurai se ve como un juguete es de la imagen y bueno alguien me solicitó un cliente en eso listo oye yo quiero que me hagas un lord vader samurai what así que me puse a trabajar arduamente para poder conseguirlo y este fue el resultado también se le incorporó un ventilador para que tal cual el cliente estuviera más cómodo si tal cual y lo pudiera usar mejor bueno eso fue todo y espero sus nuevos retos cuídense mucho hasta luego bye